Bajo el cielo de oro, bajo el cielo de oro, de Ciudad Bolívar Bueno, continuamos con todos ustedes, este viernes 7 de diciembre, viernes 7 de diciembre también a quienes están en la 93.5 FM, por favor se pueden comunicar al 0414 505 1932 Ando como en lancha, ah Omar, en Cayuco Omar me puso en Cayuco, ahí viene, ahí viene pero bueno, vamos a nuestro entrevistado de hoy, el primero de nuestro entrevistado de hoy Omar Vázquez, profesor, investigador, que de vino es emprendedor sobre un producto que para mí es uno de los más menospreciados en la región el Semeruco, nuestro fruto autóctono, nadie le para hasta que Omar le paró Buenos días Omar, ¿cómo estás? Gracias, buen día, muy amable por invitarme Cuéntanos cómo llegaste, sucinto, pero cómo llegaste a este emprendimiento Sí, básicamente cuando eres docente universitario, se te obliga a que seas investigador para poder aportar algo más allá de simplemente la enseñanza que por supuesto es el objetivo del docente Bueno, me puse a investigar sobre el Semeruco porque yo me crié en esta zona cercana al sitio de los Cardones todo aquello, estando de pequeño, logramos, caminábamos, no largas jornadas jornadas muy cortas, en temporadas y logramos recoger el Semeruco pues nace en mí esa inquietud de por qué hay un franco retroceso la parte arbórea del Semeruco y como bien lo dijiste ahorita es el árbol emblemático del Estado Lara Pero que no le enseñan a los chamos en la escuela No, y que muchos muchachos no lo conocen Adultos tampoco Adultos tampoco, incluso te voy a decir algo yo fui director de un colegio en Cabudare no lo puedo nombrar por supuesto, pero yo fui director de un colegio en Cabudare y le preguntaba a los muchachos si conocían el Semeruco y todos se miraban asombrados, no lo conocían Bueno, me puse a investigar sobre el Semeruco pero originalmente todo iba en consecuencia de conocer el origen del Semeruco también cuál es el verdadero origen y de allí nace el nombre de nuestra empresa en la actualidad porque resulta que para nosotros, para mí el investigador para mí fue muy satisfactorio conocer que el escrito más antiguo que existe sobre el Semeruco fue de aquí del Estado Lara del Tucuyo en el 1648 un fraile ¿Qué tal? 1640 ¿Un fraile? ¿Quién? Cuéntame Bueno, este fraile vino, digamos, viene por supuesto de España fue el único que ha documentado es muy probable, muy probable que haya, que no sea el originario de aquí pero recuerda que la historia lo hace el que le escribe y el escrito más antiguo es de este fraile entonces este fraile describe, por supuesto, la analogía que hay del fruto Semeruco con la cereza española que se ve en España pero dice que tiene un huesito muy duro o sea, lo describe muy, muy, digamos, ordinariamente pero por supuesto lo que tenía en comparación era el cerezo español eso es una de las primeras por eso la empresa se llama el Semeruco de Lara porque uno de los objetivos era Posicionaste, ¿no? Sí, y lo otro era que se tomara en consideración que nosotros tenemos la flor nacional tenemos un árbol nacional pero nosotros no tenemos un fruto ¿Ok? y a esto invito a todos aquellos investigadores en otras áreas que tengan que ver con frutos saber cuál es el más antiguo y por supuesto la idea era promover que fuese el Semeruco ya que tenemos banderas, mantenemos ese estandarte todavía de que sigue siendo el más antiguo en América eso ha sido uno de los objetivos posteriormente salieron otras directrices O sea, que lo que empezó como un trago de investigación Sí, todo fue un trago de investigación en función En el tema de la universidad En el tema de la universidad para dar a conocer algo que, como te dije algo desconocido Yo me he preguntado ¿Cuántas tesis de grado reposan en los anaqueles de todas las universidades del país que resolucionarían tantas cosas? Sí, ahí, mira el tema académico es un tema de verdad muy extenso y sobre todo en ese aspecto yo comparto contigo siempre he compartido contigo esa gran inquietud que haces una tesis la escucharon los jurados el tutor uno que otro por allá un estudiante más adelante lo que hace es copiar algunos textos algunos extractos de las tesis y posteriormente sigue reposando allí el sueño de los justos o sea, no hay aplicabilidad para el mismo y esto por supuesto puede estar muchas de las soluciones del país no digamos en esta situación siempre, en cualquier situación hay demasiada información en estas tesis que son válidas y necesarias y necesarias porque el emprendimiento termina siendo un negocio hoy día ustedes tienen una empresa Sí es una empresa familiar el... el... todo comienza por supuesto yo como docente universitario yo también era funcionario público de un ministerio y por supuesto eso nos llena las expectativas económicas y lógicamente es donde comienza la parte de ser un emprendedor Mira yo cuando dejé y lo digo a título personal y grafico o con esto quiero graficar la tragedia de los profesores universitarios yo daba clases muchos colegas hoy que son hoy día colegas le di clases en universidades privadas y resulta que me di cuenta que un cliente en el programa de radio podía pagar hasta el doble de lo que yo ganaba el mes en la universidad donde daba clases y dije no me dedico a hacer más publicidad en radio claro y no me llevo el trabajo para la casa porque voy a la cabina hago el programa y ya está porque uno se da el trabajo para la casa corrigen lo llaman no es fácil no es fácil es muy satisfactorio sí es muy satisfactorio y hoy día aún a pesar de que transcurrió poco tiempo que yo me haya retirado de la parte académica y sigo vigente en algunas porque todavía son algunos de los estudiantes con mucho gusto lo hago y de manera gratuita por supuesto pero tenemos que ir a la pausa no Omar por lo que veo ya la cara vamos a la pausa al regreso le vamos a demostrar en qué terminó la investigación y el emprendimiento ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!